Ayer Sánchez, que carece de límites en su desvergüenza, se fue a la cumbre del clima, es decir, el cambio climático mata, han muerto más de 220 personas en Valencia por su culpa y por esa razón estoy yo aquí. No, hombre, no, tú estás ahí para chupar cámara y para seguir utilizando la excusa de una inexistente emergencia climática con el fin de saquear a los ciudadanos, como hacen todos tus, bueno, casi todos tus compañeros políticos en todas partes de Europa para vivir estupendamente jugando con el miedo de la gente. El cambio climático no fue responsable, evidentemente, de la demoledora dana, de la demoledora gota fría de Valencia del año 57. El cambio climático no es responsable de ninguna de las otras 24 grandes inundaciones históricamente documentadas desde el siglo XIV en exactamente esa misma zona. El cambio climático no es culpable de lo que ha pasado en Valencia. El culpable eres tú, Sánchez, como te ha recordado Abascal. El culpable eres tú y todos aquellos que, pudiendo haber construido una presa en Cheste, no lo hicieron. El culpable eres tú y todos aquellos que resulta que decidieron que era muy ecológico no limpiar los ríos. Hay algunas fotografías demoledoras circulando en las redes donde se ve como todas las cañas que no se habían limpiado de los ríos y que fueron arrastradas por la riada forman presas, forman retenciones de agua que provocaron el desbordamiento hacia los laterales del río mientras que aguas abajo no fluía lo suficiente. Estamos hablando de que por vuestras basuras, progres, por todas esas basuras ecologistas basadas en una inexistente emergencia climática que usáis para saquear a la gente ha muerto gente. El responsable eres tú y las políticas que tú defiendes. Y lo de que vayas a Azerbaiyán a utilizar la tragedia de Valencia para seguir incidiendo en las mismas políticas que han provocado los muertos en Valencia pues indica lo que te importan los muertos que es nada. De hecho, tampoco te importan que retrasaste la ayuda a Valencia todo lo que pudiste. La única duda de cara a las consecuencias penales es si lo hiciste conscientemente para así que la situación se enmerdara y poder redirigir el odio hacia Amazon y hacia el gobierno de la comunidad valenciana o si eres un simple inútil. A mí me cuesta creer que seas un inútil porque para todo lo que significa poder eres un killer. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer y a quién tienes que manipular y a quién tienes que comprar y a quién tienes que amenazar para continuar en tu puesto. Así que me cuesta creer que seas tan inútil como para haber retardado la ayuda a Valencia por mera inutilidad y es por eso por lo que estoy convencido claro, me puedo equivocar pero estoy convencido de que retrasaste a propósito la ayuda a Valencia retrasaste a propósito la ayuda a Valencia para que pudiera ser utilizado el tema para ocultar toda la catarata de datos de corrupción que te tenían acogotado. Careces de vergüenza, Sánchez y además careces ya de sentido de la realidad no te has dado cuenta de cómo ha virado el pueblo español y de quién es en estos momentos el objeto de sus odios que eres tú como máximo responsable de la ayuda que no llegó y mientras tanto pues continúa el recuento de víctimas mortales ya están confirmadas 215 en 45 de los casos se ha tenido que identificar a las víctimas por el ADN en 3 de los casos se las identificó estando en el hospital mientras aún vivían es decir murieron después de ser rescatadas y actualmente hay 17 expedientes activos por denuncias de desaparición puede haber otros desaparecidos de los que no tengamos noticia porque no hay denuncia de desaparición pero entonces el número en principio de posibles fallecidos final estaría por encima de los 230 y por debajo de los 240